La tarde de este martes, el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija definió su presupuesto operativo anual para la gestión 2018, el cual de manera sorpresiva registra un incremento de casi 6 millones de bolivianos, donde según asambleístas de UDA, este presupuesto está siendo aprobado en medio de observaciones como el incremento de recursos destinados a materiales y para la contratación de personal eventual, por lo que las diferentes comisiones habrían inflado su presupuesto sin contemplar el supuesto plan de austeridad que anunció desde principio de gestión. Y básicamente este incremento va a gastos de funcionamiento y a incremento de personal. En consecuencia, yo creo que esta observación que la estamos planteando, esperamos que sea modificada de manera positiva. Lo propio también, hemos visto que hay incremento en las partidas, por ejemplo, de la compra de llantas, 30 millones 806 mil más o menos, estaba en 24 millones, se ha aumentado casi 6 millones y un poco más. Gracias. 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 Gracias.